Hola, Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Tigos por Noticias. Hola, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Bueno, aquí desde la ciudad de La Paz, un abrazo muy cordial para usted, para Pablo, para Quito. Por instrucciones del doctor Félix Paz y el gobernador de La Paz, hemos empezado a poner en condiciones todos nuestros escenarios deportivos para brindarle el servicio en esta emergencia sanitaria a la comunidad y en especial al pueblo paseño. El hotel que tenemos allá, como decíamos, hace 20 años atrás, ha hecho todo el equipamiento, he hecho remodelaciones en la estructura, tenía los equipos de agua, tenía los lugares que estaban en un mal estado y al margen de eso también el equipamiento correspondiente. Y la obra se terminaría entre el martes o miércoles, estaríamos inaugurando ya todo totalmente terminado y presto para que pueda ser utilizado. No se puede dejar los trabajos de lado y el mantenimiento del campo de juego es muy importante. En este caso, día por medio, se tiene que cortar el pasto, día por medio se le da todo el tratamiento necesario. Si vive el campo de juego porque no tenemos actividad deportiva, está descansando, pues no podemos descuidarlo. Así que le estamos poniendo condiciones. Y también con el resto, por ejemplo, que las nuevas adipuaciones que van a salir de parte de la FIFA, también tendremos que adecuarnos a aquello. Porque está bien claro y bien sabemos que después de que pase esto, va a haber un después y va a ser totalmente diferente. Entonces tendremos que adecuar también desde los camarines, ver toda la situación acorde a los nuevos tiempos que vienen después del coronavirus. ¡Suscríbete al canal!